Dos personas se conectan y se enganchan Cuando la química se magia ya no hay vuelta atrás No importa lo que está pasando por sus vidas Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen Toda la vida seguiremos conociendo gente No hay que dejar pasar la oportunidad Cuando el cariño y el amor no es suficiente Siempre el impacto de la magia puede Él tenía mil ganas de salir con ella Ella tenía mil ganas de salir con él Ella llevaba varios años con su novio Ella no lo respetó y salió con él Él siempre supo que ella tenía novio Ella decía que ellos no estaban ya muy bien Él le dijo que lo dejara y se fuera ya con él Ella dejó a su novio pa' dejar de ser infiel Él y ella, él y ella dejaron de ser ellos Él y ella, él y ella pasaron a ser ellos Dos personas se conectan y se enganchan Cuando la química se magia ya no hay vuelta atrás No importa lo que está pasando por sus vidas Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen Toda la vida seguiremos conociendo gente No hay que dejar pasar la oportunidad Cuando el cariño y el amor no es suficiente Siempre el impacto de la magia puede más Él se acostumbró al cariño y se le difumina Ella se dejó llevar por los vicios de la rutina Él dejó de ser tan detallista como en un principio Ella y su autoestima están al borde del precipicio Él notó que alguien más estaba atrás de ella Ella sentía que todo era culpa de él Él le dijo que le echaran ganas ambos y estar bien Ella dejó a su novio pa' dejar de ser infiel Él y ella, él y ella dejaron de ser ellos Él y ella, él y ella pasaron a ser ellos Dos personas se conectan y se enganchan Cuando la química hace magia ya no hay vuelta atrás No importa lo que está pasando por sus vidas Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen Toda la vida seguiremos conociendo gente No hay que dejar pasar la oportunidad Cuando el cariño y el amor no es suficiente Siempre el impacto de la magia puede más Él y ella 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 Él y ella